El día en que cumplí 10 años, mi padre me regaló una escalera. Era un regalo tan extraño que me sorprendía antes de poder enojarme. Yo quería un juguete, que era una escalera para alcanzar los estantes más altos de la enorme biblioteca de madera que se alzaba en el living de mi casa. El libro prohibido Un cuento de Marcelo Birmajer Un cuento de Marcelo Birmajer